Honor a quien lo merece Murió en el Medio Oriente sirviendo esta gran nación Es José Abraham Rubio Hernández que como otros inmigrantes Que aún no siendo americano por este país luchó Pa' que sepa el mundo entero que en México hay mucha honra Nacen hombres que se mueren por creer en el honor En Reynosa, Tamaulipas, bella ciudad fronteriza Donde José y su familia vivieron pero después Cruzaron el río Bravo con sus sueños bajo el brazo Él apenas de cuatro años y en misión fue su niñez Pero quien iba a decirlo que los sueños de este niño Estudioso y muy tranquilo de grande eran realidad Envistándose en el army sin que lo obligara nadie Para orgullo de sus padres porque quería progresar Pronto fue escalando puestos su apellido entre los buenos Encabezaba las listas de la fuerza militar Hasta que llegó la hora ponían su valor a prueba Convocándolo a la guerra en el desierto de Irak Combatió codo con codo manejando acorazado Siempre al frente abriendo brecha Hay pruebas que esto es verdad Pues José el especialista así dijo un periodista Murió porque fue valiente con arrojo y dignidad Regresó con su familia ahora con hijos y esposa Era su mayor orgullo Jennifer y Nicolai Pero el segundo llamado fue el final del gran soldado Que aun no siendo americano dio su vida por lealtad En Reynosa y Misión Texas uniéndose las dos patrias Olvidando las fronteras por la noticia fatal Que en las listas recibimos José el cuatro mil caído Mexicano que es ejemplo de toda la hispanidad Oстро a la muerte por la la voluntad Mira, la muerte por la muerte por el canal Saí, la muerte por el canal Y la muerte por la muerte por el canal